¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está activa! ¡Suscríbete! ¡Buenas! 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 ¡Ven! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Buenísima! ¡Cambio de lado! ¡Cambio de lado! ¡Ustedes los! ¡Hagamos de lado! ¡Dale! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Buenas! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Buenas! ¡Sigue! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Esa vez! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Dale! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Cambiamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Dale! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡ vamos, sigue, dele, vamos, eso es, sigue, vamos, dele, venga acá, sigue, vamos, dele, sigue, cambio de lado, dele, vamos, sigue, dele, me corta, sigue, ahí le llega la pelota, dele, sigue, una más, dele, GoPro para video,